Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida en una conversación con Elie Braffon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el espacio donde conocemos historias de cambio y transformación. Hoy me acompaña un hombre que fue narcotraficante, se metió en ese mundo seducido por el dinero y terminó en una cárcel en los Estados Unidos. Andrés López López es el autor de El cartel de los sapos, un bestseller en toda América Latina y la base para una exitosísima telenovela. Con él vamos a conocer el tránsito emocional, ético y también de estilo de vida que significa pasar de la criminalidad hasta el éxito como escritor. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. Andrés, si le digo a alguien que voy a entrevistar a un autor famoso, me dicen, ah, qué bien, pero si le digo que esa persona fue un narcotraficante, ¿por qué esa reacción? ¿Qué hay allí? No sé, yo creo que se conjugaron una cantidad de cosas. Quizás sí siento que al principio la primera reacción de la gente de pronto realmente sí es esa y realmente pues están también en todo su derecho de reaccionar de esa forma. Es que lo que uno primero relaciona a uno primero se le viene a la mente cuando le nombra esa palabra narcotráfico es que uno se imagina el monstruo. Y creo que de alguna manera pues eso hace que la gente reaccione como reacciona. Yo creo que al final cuando la gente tiene la oportunidad de pronto también de conocer de pronto el otro lado y la historia de verdad y descubre que atrás de ese mundo quizás también existe un personaje de carne y hueso, por ahí empiezan hasta cierto punto a empezar a asimilar un poco todo esto. Bueno, yo quiero conocer la historia de Andrés carne y hueso. ¿Cómo fue que entraste? Cuéntame en este mundo. Mira, yo creo que yo estaba muy joven. Entonces yo empecé en ese mundo del narcotráfico cuando tenía 15 años. Entonces quizás a la edad de los 15 años a uno sí de pronto lo cautiva un poco el dinero, pero a la edad de 15 años tú tampoco tienes muy claro qué realmente es el dinero. O sea, el dinero de los 15 años es comprar unos zapatos o una camisa o cualquier tipo de cosas de esas. Entonces a mí particularmente el dinero en mi casa no me faltaba. O sea, en mi casa no era que existiera ese río de dinero, pero tampoco creo que ese haya sido el motor que a mí me llevó a tomar esa decisión. No. Yo creo que se conjugaron una cantidad de cosas. Creo que un poco la irresponsabilidad de uno en su juventud, creo que quizás la rebeldía, creo que quizás también los amigos que estaban al lado. Creo que esa necesidad de uno como adolescente de explorar una cantidad de cosas que uno quiere conocer. Y también creo que en ese momento, particularmente en ese momento, el narcotráfico y el narcotraficante no era satanizado. Yo vengo de una ciudad que fácilmente en la mitad de los 80 te puedo asegurar que socialmente el narcotraficante era bien visto. Era bien visto y era tolerado, incluso aceptado, ¿no? Como dices tú. Bueno, y cuando entras, llegas a ese mundo, te pusieron creo que el apodo de florecita, ¿no? Entiendo que fue por tu contextura física. Mira, yo entro en el mundo del narcotráfico por el hermano de mi compañero del salón de clases. Compartíamos sillas, pupitres. En esa época los pupitres eran compartidos. Y mi compañero del lado, su hermano, era uno de los grandes narcotraficantes que existían en Cali en ese momento. ¿Y qué significa? ¿Qué hacías allí? Yo empecé trabajando en un laboratorio de drogas. ¿Ah, sí? Empecé trabajando. Mezclando, procesando la cocaína. Y de ahí es donde nace efectivamente el apodo de florecita. A mí me dieron como la parte donde se manejan los líquidos y los precursores químicos para fabricar la cocaína. Eran unas tinas gigantescas que pesaban 400 o 500 kilos y yo flaquito ahí, desnutridito. Pues ni iba a ser capaz de mover eso. Y la gente se empezaba a burlar de mí, precisamente porque no tenía la fuerza física porque tenía 15 años. ¿Y cuán consciente estabas del carácter delictivo de lo que estabas haciendo? Mira, yo sabía que estaba metido en un mundo criminal. Sabía que estaba cometiendo un acto delictivo. Pero yo realmente creo que quizá también en medio de la inconsciencia no alcanzaba a dimensionar efectivamente el mundo en el que me estaba metiendo y el mundo en el que finalmente iba a terminar metido de lleno. Claro, y que te llevó incluso a la cárcel, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, ¿no? Digamos, este fue el primer paso en una transformación también que viviste. ¿En esos momentos tú soñabas con ser el capo del cártel? No, para nada, para nada. Yo soñaba con lo que soñaba cualquier persona en la adolescencia. Yo soñaba con tener una vida mejor, yo soñaba de pronto con tener un carro, yo soñaba con las cosas esenciales que soña cualquier adolescente. O sea, ni tampoco me despertaba todos los días pensando a quién le va a hacer daño. Para nada. O sea, yo me levantaba con las preocupaciones que se levanta cualquiera y con los sueños y los anhelos que cualquiera se levanta. Lo que pasa es que la dinámica de ese mundo del narcotráfico, cuando uno menos piense, lo lleva a otra dimensión completamente distinta. Me lo cuentas como que era un trabajo. Tú ibas a hacer un trabajo. ¿No pensabas en las consecuencias de, por ejemplo, quién pudiera consumir, a dónde pudiera llegar ese producto? No, yo no. Que me imagino que además también circulaba entre ese mismo grupo de amigos. Yo no. Mira, yo particularmente creo que en ese momento yo era un poco inconsciente de lo que realmente todo esto generaba. Yo siempre vi ese mundo del narcotráfico en el que estuve metido, sobre todo en esa época, como un negocio. O sea, yo nunca más en la vida me puse a pensar más allá de esas consecuencias de lo que yo efectivamente estaba haciendo. Y creo que difícilmente una persona en su adolescencia, un muchacho como yo, se pone a pensar más allá porque simplemente estamos viviendo ese presente. Entonces, yo tampoco lo reflexioné ni lo pensaba de esa forma, siendo absolutamente honesto. Pero tampoco vivía en ese mundo de narcotraficantes o rodeado de esos narcotraficantes que fueran consumidores. Porque el grupo en el que yo estaba, por ejemplo, o mis amigos, para nada tenían que ver con ese mundo de consumir coca. ¿De verdad? Jamás, jamás en la vida. Es un poco contradictorio, es un poco contradictorio, pero yo, por ejemplo, tengo completamente claro que la persona que ve el narcotráfico como un negocio no es un tipo que sea netamente adicto a lo que está de alguna manera consumiendo. Y si pudieras retroceder el tiempo y pudieras acercarte a aquel Andrés de 15, 16 años y hablarle, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que devolver el tiempo es dificilísimo. Eso solo sucede cuando me paro al frente del computador y me pongo a escribir en flashback. Entonces, en ese universo surreal del que yo me pudiera devolver, yo creo que ese Andrés simplemente hubiera tomado unas decisiones un poco distintas. Pero también pienso que al final, de una forma u otra, ese era el Andrés que por una circunstancia cualquiera iba a terminar involucrado en ese mundo. Algunas veces los dioses juegan a los dados con nuestro destino y ni siquiera nos preguntan si queremos participar o no, y simplemente terminamos ahí metidos. Ahora, pero nadie te habló, digamos, te guió en ese momento, así haya sido consejos de abuela que, bueno, vas por el mal camino. No, no, ¿sabes que no? Yo creo que en algún momento, cuando yo apenas estaba empezando en ese mundo del narcotráfico, mi abuela me sentó y me dijo, yo sé que lo que usted está haciendo y usted está haciendo esto. Y usted va a terminar muy mal, y usted es un niño, usted es un muchacho, usted tiene que reflexionar. Y me dio toda la cátedra que tú te puedas imaginar. Pero yo en medio de mi rebeldía, pues me metí al cuarto, cogí mis cosas y me fui de la casa. Esa fue la reacción que yo hice. Pero yo sí creo que uno necesita que en la casa le jalen las orejas de verdad. Yo sí creo que los padres y de pronto los hermanos mayores y la gente que tenemos al lado, si de verdad nos quiere, nos tiene que hablar fuerte. Bueno, y esa vida fue la que te llevó a una cárcel en los Estados Unidos. Y allí fue ¿dónde comenzaste a escribir tu libro? Lo que me imagino que fue un proceso terapéutico, ¿no? Parte de esa transformación. Me gustaría que me hablaras de eso al regreso. Ya venimos con más en Metamorfosis, historias de cambio y transformación, en inspirulina.com. Respira y asimila. Regresamos enseguida.